saludos esta fiesta latinoamérica mi nombre es alan morales y vengo desde guatemala para platicarles el día de hoy un poco de kilo hearts así que primero que nada que es kilo hearts bueno si tuviéramos que describirlo en una palabra diríamos que kilo hearts es un ecosistema tenemos dos formas principales de utilizar a kilo hearts podemos utilizarlo primero como plugins o efectos individuales que por cierto los efectos en kilo hearts son llamados snap ins cada vez que me escuchen mencionar un snap in me estoy refiriendo a un efecto individual de kilo hearts así que kilo hearts ya trae un poco más de 30 efectos o snap ins individuales estos pueden ser instalados en formatos distintos dependiendo de lo que ustedes quieran lo pueden instalar en vst en a x a x para mis amigos de pro tools o también en formato de a audio units para los usuarios de mac así que tenemos dentro del software estos pequeños pero poderosos snap ins que podemos utilizar individualmente para enseñarles un poco de a lo que me refiero con poderosos voy a mostrarles unos de mis snap ins favoritos así que aquí tenemos una sesión de música electrónica y en snap in que siento que va a ponerse de moda muy pronto y tenemos una un track de vocales y vamos a jalar un snap in llamado bitcrush así que primero que nada que es bitcrush bitcrush es un snap in muy interesante porque nos permite reducir la calidad del audio del audio a la que se le estamos aplicando así que por ejemplo en esta sección que tenemos aquí que ven de por default trae seis mil kilohertz si yo pusiera esta sección al cien por ciento nos da cuarenta y cuatro mil cien así que esta es la frecuencia de sampleo y yo aquí voy a ir reduciendo la frecuencia de sampleo y uno dice wow pero qué estás haciendo lo que pasa es que al hacer esto a reducir la frecuencia de sampleo da un efecto como de low-fi entonces como cosas futuristas para ese tipo de aplicaciones esta es la forma la parte donde reducimos la frecuencia de sampleo directamente abajo tenemos esta pedida que dice bits y lo que hacemos aquí es que modulamos o reducimos la amplitud de los bits entonces si lo tenemos al cien por ciento tenemos 16 bits aquí y lo podemos ir reduciendo también les voy a enseñar cómo suena esto al lado izquierdo de la pedida de bits tenemos esta que dice cuantizar lo que hace esta pedida es básicamente un dry en wet que nos deja elegir qué cantidad de señales estamos enviando del algoritmo de cuantización en resumen lo podemos usar para variar el tono que ya logramos entre la frecuencia de sampleo y la amplitud aquí del lado derecho tenemos esta pedida editor que lo que nos en lo que nos ayuda es que nos agrega ruido como una forma de suavizar un poco la señal porque lo que estamos haciendo aquí es distorsión entonces si de repente sentimos que la distorsión se está poniendo demasiado agresiva podemos usar la pedida de para suavizar un poco esta distorsión aquí del lado de abajo tenemos estas dos que nos permiten este ADC y DAC nos permiten modificar la calidad de las conversiones este nos permite modificar la calidad de la conversión análogo a digital por eso es ADC y esta nos permite modificar la calidad de la conversión digital hacia análogo la pedida de mix como lo sabrán es la misma pedida que tenemos que hacer con la que tenemos en casi todos los plugins nos permite elegir ya después de haber modificado todas estas pedidas que tanta cantidad del efecto queremos enviar hacia hacia nuestro nuestra sesión así que bueno ese es bitcars ya ven porque me gusta tanto y eso solo es el principio vamos a vamos a quitar bitcars por ahora vamos a reemplazarlo y vamos a utilizar algo llamado siempre sobre la voz vamos a probar así que el pitch shifter es algo que ya se está utilizando mucho actualmente nos permite cambiar el tono de la voz en semitonos ojo que cada número que tenemos aquí es un semitono así que acabo de ponerlo en tres estoy subiendo tres semitonos a la voz original vamos a subirle 12 que sería una octava este este snapping en especial me gusta mucho por lo que podemos hacer con él no solo es un simple cambiador de tono aquí tenemos esta pedida llamada jitter que no se va a activar a menos que tengamos el correlate desactivado así que desactivamos el correlate ya nos deja modificar el jitter y el jitter es nos agrega randomness nos agrega cosas al azar al efecto y entonces lo que para haciendo cuando agregamos jitter es que añade una especie de vibrato a la voz vamos a bajar esto un poco así que ese es el jitter aquí tenemos la el tamaño de los granos esto es perceptible casi casi solamente en frecuencias altas se los voy a enseñar para explicarles mejor vamos a quitar el jitter para demostrar esto escuchan, le agrega como distorsión el jitter se desactiva cuando encendemos el correlate porque al agregar correlate el algoritmo hace lo que él cree más adecuado bueno aquí en la compensación estamos añadiendo modificando la latencia que nos agrega el plugin y esta es mi parte favorita la pedida de mix aquí tenemos que tanto de la señal queremos añadir a nuestro canal original pero si no le ponemos el 100% lo que paramos haciendo es que paramos haciendo una especie de armonía porque al no añadir el 100% estamos dejando siempre que pase un poco de la señal original y paramos teniendo dos señales al mismo tiempo déjenme enseñarles como suena esto este es pitch shifter por veces que me gusta tanto y bueno de último bueno no de último vamos a ver un par más hay uno que me gusta mucho también que se llama patient shifter vamos a dejar esto por un lado acá vamos a este es muy útil para los pads vamos a buscar un par acá vamos a añadirle cambiador de trasciente y como se darán cuenta a simple vista tenemos un envolvente aquí este nos deja modificar la envolvente de trascientes y dirán alan pero por qué añadiste esto un pad si estamos hablando de trascientes bueno porque este efecto nos deja linkearlo por sidechain algo más así que si han escuchado música trans seguramente han escuchado este efecto vamos a añadir el cambiador de trasciente al pad pero lo vamos a conectar con sidechain a una batería que tenemos acá así que van a ver el efecto que causa al linkearlo así este es nuestro pad normal y esta es nuestra batería ahora que pasa si lo encendemos y lo linkeamos a la batería por sidechain escuchen como suena el pad si han escuchado música trans tienen que haber escuchado este efecto se lo quitamos voy a hacer un pad común y corriente y bueno ahorita que estábamos hablando de batería vamos aquí a nuestro drum rack nuestro rack de percusiones y aquí tengo ya cargado mi plugin llamado disperser que es un snapping también de kilo hearts el disperser lo que hace es que nos agrega es siempre un modificador de envolvente pero el efecto que causa el disperser es que nos da un un le da algo déjenme enseñárselos mejor este es el drum rack sin el disperser activado este es el drum rack sin el disperser activado este es el drum rack sin el disperser activado ¿se lo encendemos? escúchense un un para utilizar el disperser tiene unos controles bastante simples para lo que está haciendo el plugin primero primero elegimos una frecuencia en este caso yo había elegido la frecuencia de 120 porque quería agregar ese hum a nuestro kick entonces agregamos primero tomamos la frecuencia y es prácticamente como que estuviéramos pellizcando la frecuencia para modificar la envolvente así que primero seleccionamos la frecuencia luego aquí en el pinch es como que lo que les digo donde pellizcamos la frecuencia y aquí en la cantidad le decimos que primero el pellizco le da la forma y en la cantidad nos dice que tanto vamos a estarlo estirando y ahora probemos a escucharlo sin el disperser perdió ese hum ese hum bastante famoso en el trap en los 808 por eso es que me gusta así que bueno vamos ya les enseñé los los snap-ins que que más utilizo yo en kilohertz al principio recuerdan que yo les dije que podíamos utilizar kilohertz de dos formas distintas así que ahora viene la segunda forma la primera forma es lo que acabo de hacer colocar snap-ins individuales en nuestros en nuestros distintos tracks en nuestros canales pero es kilohertz siento yo que algo de la magia que tiene es que su segundo modo de uso es con hosts y ahora que son hosts los hosts son prácticamente suites en donde podemos cargar varios snap-ins de forma modular el primero de los hosts que voy a enseñarles es uno llamado faceplant que vamos a rostarlo por acá así que esto es faceplant se ve bastante vacío pero van a ver faceplant es el aclamado sintetizador de software de kilohertz del lado izquierdo tenemos una sección de generadores aquí podemos cargar nosotros nuestros osciladores en el lado una vez tenemos un oscilador cargado como se dan cuenta podríamos aquí modificar la envolvente podemos panearlo y podemos hacer envíos el lado que tenemos siguiente es el lado de efectos aquí es donde cargamos nuestros snap-ins entonces todo lo que les acabo de mostrar los el disperse el modificador de trasciente todo esto lo podríamos cargar aquí por ejemplo si quisiéramos un compresor luego de viene nuestro oscilador luego lo hacemos pasar por un compresor y quizás luego de eso queremos hacerlo pasar por un reverb estas filas que tenemos aquí están conectadas en cadena una tras de otra así que aquí al reverb llegaría la señal después del compresor y... aquí está la magia no solo podemos cargar un un snapping podemos cargar después del compresor si queremos podríamos ponerle un gate porque queremos quitar ruido indeseado que nos agregó y luego del gate podríamos aumentar la imagen estéreo y así consecutivamente y los hearts no nos da un límite de cuánto podemos añadir en snap-ins el límite realmente lo pone nuestro CPU así que este es el área de efectos o snap-ins y luego aquí abajo verán que tenemos una sección de moduladores esto ya una vez tenemos toda la señal con nuestros efectos podemos modularla aquí por medio de el de feos o también podríamos usar cosas como un modificador de envolvente aquí así que esto es solo un resumen de lo que es faceplant este es el primer host que tenemos en kilohertz para mostrarles el día de hoy el segundo que tenemos por acá se llama multipass y multipass para mis amigos que hagan mastering les va a gustar este multipass nos deja hacer como vieron el host de faceplant que tiene sus propios snap-ins para el oscilador para el sintetizador multipass nos deja agregar snap-ins a nuestra sesión en general pero lo hace con la característica de que nos deja añadirlos por frecuencia así que por eso digo para alguien de mastering esto es una pasada te mandan un track para mastering que ya tenemos la canción empaquetada no tenemos los canales y que pasa si queremos aplicarle algo solamente a los bajos que pasa si queremos aplicarle algo solamente a los saltos con multipass podemos hacerlo así que imaginemos que viene nuestra señal por eso lo puse en el master viene toda la señal tal vez nosotros queramos añadirle un compresor para controlar un poco nuestra señal controlar picos que vamos a con nos ja no 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 y bueno aquí tenemos una serie de snap ins sólo como forma de ejemplo así que se imaginan aquí tenemos nuestro compresor que esté lo que tengamos en esta fila es modular también aquí no sólo podemos poner un snapping podemos poner una serie de lo que se nos ocurra todo esto va pre pre a los snap ins frecuenciales así que éste sí se va a aplicar a todas las frecuencias luego aquí tenemos nuestros snap ins individuales o nuestras cadenas de snap ins si queremos hacer cadenas y así como ven por acá lo que tenemos es al añadir este snap in se está añadiendo de 250 hertz hacia abajo luego lo que tenemos a la par está desde 250 hertz hasta 1.41 kilohertz pero si no queremos esa ese rango de frecuencias las podemos modificar aquí fácilmente por ahora sólo tenemos tres bandas pero si yo viniera y añadiera snap ins en las orillas nos activaría una banda adicional para llegar a las cinco bandas así que aquí tendríamos cinco bandas para utilizar este este host son cadenas las cadenas van van conectadas entre sí y aquí tenemos al final un post así que así como tenemos el compresor aquí que va a aplicarse a todo el rango de frecuencias antes de que pase por nuestra cadena de bandas y tenemos un post que va a hacer lo mismo pero al final de que ya está procesado todo esto así que aquí normalmente podríamos poner algo como un limitador para controlar los picos que pudimos haber creado aquí algo muy interesante y muy útil es algo llamado macros los macros son los tenemos por aquí arriba y vamos a así que acabamos de linkear la la pedida del coroff al macro número 1 y eso qué significa que al mover el macro número 1 ahora vamos a controlar el coroff del filtro y para qué hacemos esto esta es la forma de automatizar con kilohertz para que no abramos un menú de automatización y nos salgan cien mil opciones solamente mandamos a un macro la opción que queremos automatizar y luego desde nuestra sesión automatizamos el macro número 1 aquí del lado de abajo tenemos modulación así que así como les expliqué en faceplant aquí podemos modular si queremos qué sé yo vamos a modular el coroff por medio de un LFO y perfecto así que aquí acabamos de linkear la misma pedida que habíamos mandado el macro número 1 la linkeamos con el coroff y eso lo que nos va a dar lo que nos va a permitir es uy se me va a apagar el ordenador aquí déjenme un segundito excelente bueno tenemos aquí la pedida del el coroff también que estaba conectada al macro número 1 ahora lo que hicimos fue conectarla también al LFO entonces esto nos permite modular automáticamente sin que nosotros estemos automatizando nada solo lo conectamos a un LFO o un oscilador de baja frecuencia y por medio de la gráfica él va a ir modulando el coroff que es el parámetro que conectamos ahorita para poner un ejemplo pero podríamos conectar cualquiera que quisiéramos como se dan cuenta aquí al conectar al darle el botón de conexión todo lo que aparece resaltado de color anaranjado son cosas que podríamos conectar al LFO podríamos igualmente conectar el macro digamos mandamos el coroff al macro número 1 y luego el macro lo mandamos al LFO voy a poner un ejemplo pero si ven todas las opciones de automatización que tenemos aquí sería tan complicado verlas todas juntas en una lista que los macros hacen las cosas mucho más sencillas así que este es el el host llamado multipass y ahora la cereza del pastel vamos a ver el tercer host que es llamado snap heap vamos a voy a decir multipass por acá así que vamos a poner snap heap por aquí ahora dirán ustedes Alan pero porque es la cereza del pastel bueno snap heap es muy parecido a multipass con la con la diferencia de que snap heap no corre las cosas no separa los snappings por medio de frecuencias sino que los aplica todo el espectro pero aquí está la magia snap heap nos permite correr snap heap de forma paralela así que tenemos normalmente las las líneas estas que son buses en serie pero si presionamos este botón de aquí abajo nos los corre en paralelo así que para qué podríamos usar esto les voy a dar un ejemplo ahorita puse el snap heap en un canal de voz y vamos a ponerle un pitch shifter por acá por acá por acá y poniéndolo uno adicional la voz digamos que solo tenemos una voz y necesitamos más cantantes así que aquí lo que voy a hacer es vamos a subirle tres semitonos tengo aquí siete semitonos como para hacer un acorde menor ¿verdad? y vamos a ponerle una octava ahorita está cargando todo bien extraño pero vean esto si los ponemos en paralelo ¿quién necesita un vocoder cuando tenemos snap heap? así que tenemos estos corriendo en paralelo vamos a ponerle un reverb así que aquí todo esto estaría corriendo en paralelo y luego todo esto junto se va a ir hacia el reverb que tenemos aquí curioso ¿verdad? y aquí abajo tenemos controles aparte de lo que acabamos de hacer aquí podríamos ponerles diferente paneo tenemos controles de paneo para cada fila de snapens aunque la pongamos de forma paralela siempre nos deja controlar el paneo de cada uno por individual la ganancia de cada uno y así como con multipass aquí arriba tenemos los mismos macros que podríamos linkear digamos vamos a mixear algo que olvidé mencionarles con multipass es que si se fijan podemos aquí mandar el 100% de la señal pero también podemos mandar números negativos y eso ¿qué significa? bueno esto lo que significa es que si tenemos el 100% a la hora que subamos el macro nos va a subir pero como ahorita lo puse en menos 100% cuando bajamos la pérdida de macro sube del otro lado y si este sube baja el parámetro igual que con multipass tenemos aquí abajo una pantalla de modulación perfecto si queriéramos linkearlo por un LFO o un modificador de envolvente y y pues eso eso es lo que tenía para mostrarles el día de hoy ya sé ya sé todos ahorita después de desconectarse van a ir a comprar su kilohertz es realmente una herramienta maravillosa tanto para gente que haga mezcla para gente que haga mastering y también para productores así que bueno eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy les agradezco mucho por su atención y pues espero verlos muy pronto que se sigan disfrutando el INSTA Latinoamérica 2022 mi nombre es Alan Morales y nos platicamos para la próxima y y Gracias por ver el video.